Si hay ese pecado que tú estás empezando a considerar que solo una cosita, échalo, está arruinando tu testimonio. Sabes que está viendo la gente de ti, no todo lo bueno, está viendo esa mosca. ¡Ay, es que la gente solo ve eso! Sí, porque te lo ha dicho Salomón, que un poco de necedad pesa mucho más que la sabiduría y que la honra. Si ya Salomón te dice que es lo que van a ver, tú no puedes negarte y decir, no quiero que lo vean. Si Salomón te dice que la gente va a ver más lo malo en ti que lo bueno, ¿por qué te empeñas en que la gente no vea lo malo y vea lo bueno? Si Salomón ya nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, que lo que se va a ver es eso. Si yo tengo esta pared blanca y alguien hoy tira un foto de tinta roja, yo no puedo empeñarme en deciros que nadie mire lo rojo, que vean lo blanco que es más. Sus ojos se van a ir a lo rojo. No, lo rojo pesa mucho más que la pared blanca. Arranca eso que te parece pequeño de tu vida, arráncalo. No te enfades con la gente porque ve esas cosas. Enfádate contigo porque las mantienes. No te enfades por los demás. Es que solo ves lo malo en mí. Es que solo sabes ver mis defectos. Es que, ¿sabes qué le estamos diciendo a la gente? Déjame con mis defectos y alaba mis virtudes. Amamos tanto el pecado que en vez de decir, corrígeme hasta que no haya, le decimos a la gente, déjame tranquilo con él. No, 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 no. Gracias a Dios por las personas que en amor y humildad nos corrigen, nos llaman a la santidad, nos llaman a parecernos más a Cristo. Que Dios mande más personas así a nuestra vida. No que los que disfrutan haciéndolo, pero los que por amor lo hacen para que caminemos en una vida más piadosa cada día. No, 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 no.